Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere, 4-5-1. Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora, la verdad, pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo, no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Comienza el choque! Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. ¡Balón para arriba! ¡La defensa rechaza el balón! ¡Avanza por el centro! ¡Fernando! ¡Qué calidad! ¡No ha podido ser! ¡La manda arriba! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La pone en busca de un rematador! ¡De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata! ¡Va a tener que seguir durmiendo la pelota! ¡Y ahí va el pase! ¡Defiende a la desesperada! ¡Ha golpeado en largo! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Salta con potencia! ¡Buen centro, pero no tan buena definición! ¡Había muchas opciones, pero muchas de remate en el área! ¡La estrategia ofensiva les está funcionando! ¡Vamos! 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 Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa. Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te alejan del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar área o pierde su efectividad. Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Y aparece para despejarla. Y desbarata su ataque. Recibe el balón en una buena posición. ¡Allá va el centro! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Llega el testarazo! ¡A la mala definición! ¡Fernando! Cruzó la línea y es saque de banda. ¡Viene carril para correr por la derecha! ¡Viene carril para correr por la derecha! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Incantar! Intenta despejar la pelota. ¡Balón arriba! ¡Cien de John! ¡Pega fuerte hacia delante! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Balón largo hacia adelante. Y aparece para despejarla. Y consigue recuperarla. Ha entrado destiempo. Y le pitan falta. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles. Pero muy táctico. Ninguno de los dos equipos ha marcado. 0 a 0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. La pone desde atrás. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón arriba. Y ahí está el destinatario de ese pase. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. ¡Lo mete falta! Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él. Y le ha impedido que finalizara la jugada. La pone en largo. Pase largo arriba. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Puede tener ocasión si llega al centro. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Como suena la grada tras esa acción, ¿eh? ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Mete un centro rápido. Pase largo hacia adelante. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Busca una buena jugada. ¡Pase en profundidad hacia en de John! No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa ha quedado desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. ¡Ni John! Pues el disparo iba bastante bien y el portero tuvo que emplearse a fondo, pero yo creo que desde esa posición tuvo que disparar mejor. La defensa debe replegarse. Se hace con ella. Balón en largo. Se interpone y consigue alejar el peligro. La defensa debe replegarse. ¡Qué derroche físico está mostrando! La pone. Esa podría haber sido su última ocasión. Busca el desmarque con un pase largo. Balón para arriba. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Fernando! ¡Gran juego de toque! ¡Pasa el hueco! ¡Intenta la genialidad! ¡Y aparece para despejarla! Por el momento, la verdad, las defensas imponen a los atacantes. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. ¡Están presionando muy bien ahora! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Otra combinación! Y el balón se pasea muy cerca del área. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Y de esta manera concluye el partido de hoy. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo y de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. ¿Cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por su fecha. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias de verdad, Carlos.